¡Bienvenidos a un video más! Y digo, ay, era feliz y no lo sabía Sí, pero bueno, rápido Hoy no vamos a poder ver finanzas tradicionales De hecho, va a estar un poco corto el video Ya que, ya casi llegan los albañiles Y si no lo hacía así, simplemente no iba a poder grabar Y no me gusta no grabar Así que, pues sí, lo tuve que hacer así Va a ser un poco más corto de lo normal Vámonos ya con las notas Y la primera La primera es algo que no te vas a esperar Y es que el presidente de un banco central Uno, bueno, respalda la regulación de criptomonedas Eso es esperable Sí, ya sabemos que a los reguladores les gusta tener el control Lo sabemos muy bien Pero lo que no te ibas a esperar Es que este presidente del banco central También fuera un defensor de las criptomonedas Y él lo que está haciendo Es que dice que se debe de respaldar O se tiene que regular las criptomonedas Para incentivar la inversión extranjera Para incentivar los proyectos Y Brasil ha sido uno de las tierras O de los países, más bien dicho Que más apoyo y crecimiento de las criptomonedas O de proyectos criptoneros ha tenido Entonces, esto nos da una idea De cómo es posible De que cuando un país realmente adopta las criptomonedas Empieza a crecer mucho en proyectos Argentina también es otro país Que crecía mucho O crece mucho Gracias a que se No se atacaba las criptomonedas Sino se les dejaba florecer Es una cosa Y la segunda Es que también hay que entender Que no necesitamos La aprobación de los bancos centrales Mucha gente dice Es que yo no me meto Porque el banco central O este banquero Dijo que no Y es no ocupamos No ocupamos a ningún gobierno No ocupamos a ningún banco Ayudaría, sí Pero también ayuda El hecho de que tú promuevas las criptomonedas Que tú ayudes a tu semejante Entonces A mí simplemente Me sorprendió Porque no había visto esto Que un banquero Más que nada De un banco central Respalde las criptomonedas Esto no lo había visto Pero qué bueno Qué bueno Entonces bueno Esa es la En una En una llamada Dijo Yo respaldo Que haya regulaciones Esa es la nota Literal Vamos a la siguiente Y Esta es una nota Que se les doy Más que nada Porque hay una polémica Entre Si la gente que dice Sabes que Yo prefiero el Bitcoin O yo prefiero el oro Y salió El presidente De Evolution Mining Que es una Una mina O más bien Una compañía minera Más bien dicho Y dijo que el Bitcoin Y el oro Pueden coexistir Pero que es mentira De esto De que el Bitcoin Va a terminar Matando al oro ¿Por qué se los traigo? Porque Quiero entrar a la plática ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que algún día El Bitcoin Pueda matar al oro? Él dice que Bitcoin No es lo suficientemente Maduro Para ofrecer la garantía De refugio seguro Y me quedé pensando Si Si Nos fuéramos Hace 10 años Y tú Tuvías que elegir Entre meter Un millón de dólares Ya se lo saben En En oro En dólares O en Bitcoin Y no poderlos tocar Hasta 10 años después Literal La peor decisión Que hubieras tomado En aquel entonces Sería haberlo metido en oro Porque Ahorita El oro Sigue estando Más abajo De lo que estaba Hace 10 años Está como Un 3-4% Más abajo Entonces No solamente Habrías perdido Por la inflación Del dólar Cuando transformas A dólares Si no tendrías Menos O sea En cantidad Tendrías Menos dólares Y en calidad El poder adquisitivo Del dólar Ya habría bajado Si lo hubieras puesto En dólares Solo te hubiera afectado El poder adquisitivo Y si lo hubieras puesto En Bitcoin Pues si Estarías Super billetudo Serías de los hombres Más ricos Entonces Esto es bien importante Entenderlo Porque Hay mucha gente Que dice Es que el oro Es una garantía De refugio seguro No 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 tanto No tanto No tan así De nuevo Lo repito Yo tengo oro O sea No lo estoy diciendo Para que digan Es que Es un jeter De Cardano Y de tantas De tantas otras Ah Por cierto Ayota Ese es un paréntesis También lleva a tener Contratos inteligentes Aguas Cardano Porque Ayota No tiene fees Pero tiene comisión Y de nuevo Vas a ver Que la gente Va a empezar A comprar un buen De Yotanas Por contratos inteligentes Es como Wey Hay tantas Ya son tantas Pero bueno Entonces Él dice que Pa 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 La volatilidad De los precios De las criptomonedas Hará que el oro Sea una propuesta Mucho más atractiva La volatilidad En los mercados Es lo que atrae gente Siendo bien honestos No es lo que asusta Es lo que atrae Porque si ves algo Que está así estable Y está de hueva Ni te acercas Está de hueva Dios dice Ay lo compro Hoy lo compro Mañana Me da igual Está de hueva Pero si ves que está Arriba Abajo Arriba Abajo Tú vas a comprar Porque tienes el sueño De serte rico Y así es lo que Es lo que hace la gente Por eso Shiba Se disparó Por eso Dodge Se disparó Por eso hay un buen O sea y repito Por eso Cardano se disparó Porque la gente Quiere hacer dinero rápido No les interesa Lo estable Lo que sí Y esta es una Esta es una Cuando llegan a pedir Consejos amistosos financieros O sea no son profesionales Porque yo no tengo Licencia para dar Consejos financieros Yo siempre les digo Mi punto de vista Es métete algo No que te metas Algo riesgoso Como una estafa Ponzi Para hacer dinero rápido No Si no te metes Al caballo más rápido Por ejemplo En este caso Cripto Y ya que Ya que tienes Un punto De un nivel De vida Es aceptable Donde te gusta En cantidad Si lo quieres ver así Empieza a poner Anclas El oro Es un excelente Ancla Se estabiliza Tu portafolio Eso Entonces El oro Que te sirva Para estabilizar El bitcoin Para avanzar Y el oro Para estabilizar Así es como Yo lo veo Y por eso Ya empecé A comprar oro físico Y lo estoy guardando No compraría yo ETFs de oro Compraría físico Si no es físico No lo quiero Esa es mi postura Y así lo veo yo Vamos a la siguiente Y es que En Canadá El regulador Canadiense Alega que OKEX Infrigió La ley de valores Hay que recordar Que también Fue en Canadá Pero fue en Vancouver Este es de Ontario Si no mal recuerdo Si Ontario Nos dice que La comisión de valores De Ontario No se ve que había Una comisión de valores Para cada Cada estado Pero bueno Dice que Que estos exchanges Como Poloniex Kucoin Bybit OKEX Han estado Vendiendo Valores Y derivados Y que no se han Registrado con ellos O sea Yo aquí lo veo ¿No se dan cuenta Que cuando todos Lo están haciendo Quizás es porque No hay Regulaciones claras O sea Que quizás Estén Mal No se dan cuenta De eso Quizás sean ellos Los que no No se han dado cuenta Que no está claro Y aquí sé Que ya les habían dicho Que se tenían que Registrar para Antes del 19 de abril O enfrentarse A acciones regulatorias Y aunque el equipo De aplicación Del regulador O sea De la comisión De valores De Ontario Dijo que Aux Calles Que es la compañía Detrás de OKEX Si respondió A pequeñas consultas En junio La plataforma No proporcionó Información básica Sobre sus clientes De Ontario Incluyendo el número De cuentas Y las tenencias Agregadas Esto Esto último Esto último Ya me dio a entender Más Estos cuatro El nuevo ¿Quién es control? Que quieren saber Quién está en cripto Cuántos días está en cripto ¿Por qué lo guardas ahí? ¿Por qué estás invirtiendo En cripto? Ellos quieren saber Quién eres Y por qué inviertes En criptomonedas Ya cuando leí eso Dije Ya se entendió Ya se entendió Más Y Literal Están diciendo Que Que se salga OKEX OKEX Es una empresa Exchange Que se salga De Canadá Que se le prohíba La adquisición De valores Y que pague Potencialmente Millones de dólares Y tarifas De restitución ¿A quién afectó? O sea Es que de verdad Es lo que me sorprende Cómo pueden ser Tan Tan tarados Tan tarados ¿A quién afectó? Simplemente Porque no Quisieron dar información Que ellos querían De saber Quién está usando Bitcoin O sea Y tú me vas Por eso yo les he dicho Yo estoy en contra De esas regulaciones Porque no hacen Nada más que afectar O sea Estos reguladores No tienen No tienen Las reglas claras Y terminan afectando Y las regulaciones No nos protegen Miren Esta nota Se ha venido desarrollando Ya se termina De desarrollar Si eres nuevo En cripto No te vas a haber Enterado de esto Yo Estuve En algún momento Cercano A cuando yo me metí A cripto A meterme En Bitconnect Porque Bitconnect Era una estafa Ponzi Pero en aquel entonces Yo era un novato Yo no sabía Y era Estaba hoy hablando Del 2016 Y yo decía No si es que mira Es que puedes ganar dinero Hasta que me puse Empezar y Era una estafa Ponzi Lo que me da gusto Es que por no saber Mover cripto No me metí En aquellos entonces Estos cuates Estafaron un buen De gente En todo el mundo Tenían una estafa Ponzi Tenían hasta tokens Que llegó a valer 500 dólares Si no mal recuerdo Llegó a 600 dólares Si no mal recuerdo Porque estaba a la par Con Bitcoin Valía lo mismo Que un Bitcoin Me acuerdo muy bien De ese pensamiento Dije No manches Esta madre Porque además Se llamaba BCC En vez de BTC Y yo era un novato Entonces yo Yo me lo pasaba Como menso Viendo CoinMarketCap Porque estaba en CoinMarketCapCap Y decía BCC Y estaba lo mismo Que Bitcoin Y yo decía Es que es lo mismo Debería de comprar Este Si Bonitos Bonitos tiempos Aquellos Bueno El punto Es que estos cuates Después de que Juntaron 2000 millones de dólares Puff Desaparecieron Como todas Esas plataformas Deficit Que dicen que son Deficit Y no son Deficit Así Exactamente igual Desaparecen Y se llevan el dinero Y tú te vas a preguntar Oyeron Pero es algo Súper ilegal De seguro De seguro La policía fue Y los agarró De seguro Los metió en el bote O sea Hay alguien En uno de estos reguladores Fue Y lo casi Vó ¿No? No No De hecho No Si los multaron Si los multaron Porque vendieron Valores No registrados No porque estafaron 2000 millones de dólares No Eso Eso No tiene que ver No Es que No estaban registrados O sea Si era una estafa Pero no era una estafa registrada Entonces Ahí Es Ese es el crimen Por eso les digo Ah Esa regulación Termina no protegiendo Al final del día Les cobraron Por vender valores No registrados Pero no porque estafaron Gente Ay 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 Pero bueno Algo más se había visto aquí Si Se llamaba BCC Aquí dice La SEC Algo que el proyecto Recaudó aproximadamente 2000 millones de dólares Mediante la venta de tokens BCC Que se consideraron Valores registrados No registrados Ilegalmente No No es el hecho De que haya estafado Potencialmente A cientos de miles De personas No Esa no es Esa no es la gravedad Del asunto No Es que no se registraron Con la SEC Siguiente Y es que Esto está sorprendiendo A todos No se entiende El por qué Pero Bannock Y ProShares Pidieron retirar Sus solicitudes De ETF De Ethereum Y estos son los ETFs Que habíamos hablado Recuerdan que Hensler El mero mero De la SEC Había dicho que O sea como que Mandó un guiño Diciendo Igual y Igual y si me Llegan me dicen que Son ETFs Basados en futuros O sea que no tengan Exposición directa Igual y lo pruebo Entonces la volada Agarraron el pedo Las compañías Y lanzaron dos ETFs Estos de Ethereum Basados en futuros De Ethereum Pues de la nada Los dos también Al mismo tiempo Decidieron Retirarlos Y nadie sabe Por qué A mí me Me daría mucho gusto Pero me daría Un buen de gusto O sea que lo retiren Y que se vayan a Canadá Y los pongan allá Y allá si los aprueben O sea en cuestión de No sé Una semana O dos semanas Me daría un buen de gusto Porque hemos visto Como la SEC Nada más se las Gasta Diciendo No si mira Ya te voy a Te voy a dar Ahora si Ven 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 Haz tu solitud Y se la pasa Dando días Creo que tiene al principio 30 días para responder Y luego le ponen a agregar 45 Y luego otros 45 El chiste es que terminan Siendo como medio año Y al final dicen No 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 te lo voy a probar Y es como Güey Ya Ya Es desesperante Que es Que sean tan tercos Y es que es de nuevo Quieren tener el control A ellos les importa Muchísimo el control Esta es una nota Que me da envidia Que me da un buen de envidia Pero está en todos lados Y el alcalde de Missouri Propone dar a los recientes Mil dólares En Bitcoin La Los recientes de Cool Valley Se le podría exigir Mantener los fondos Durante 5 años El alcalde les dice Te voy a dar Mil dólares En Bitcoin Con la condición No los puedes tocar En 5 años Que Maldita envidia O sea Sé que aquí No hay aguas calientes Ni de pedo Harían o algo así Más que Porque son los panistas Y son Son Un poquito Corruptillos Los señores Y Pues dicen No mejor para mí Pero 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 Algo bien curioso ¿Por qué crees Y se dijeron 5 años? Porque ahorita Lo están criticando Es que es el dinero De las personas O sea Yo estoy de acuerdo con eso Pero si te van a regalar algo Y te dicen Te lo regalo No te va a costar nada Pero No lo puedes tocar Hasta en 5 años Si es una Parte de la cláusula No lo veo mal O sea Pero si fuera tu dinero Ah Y si lo veo mal ¿Y por qué 5 años? Porque cada 4 años Tenemos el Halving Y después de cada 4 años O sea Lo que es el Crypto Winter Se da Se da durante un periodo Donde no hay nada Y luego Eso es el Crypto Winter La gente se aburre Se sale Y luego llega el Halving O sea Cuando la impresión de Bitcoin Se divide en 2 Y eso manda un shock De suministro Porque no hay tanto Bitcoin Y La demanda sigue igual Y de repente ¡Pum! Se dispara Bitcoin Y eso Llama la atención de la gente Empieza a ver Bitcoin subir Se mete a Bitcoin Luego se mete a Alcoins Y luego Cardano va a sacar Contratos inteligentes Wey Se mete una Pendejada y media Porque van a sacar Bueno ya 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 No lo va a dar Mucha lata Entonces Se empiezan a disparar Todo de nuevo Y regresamos al nuevo ciclo Pero esto es Pero esto es cada 4 años Es bien importante Que entiendas esto Porque Nunca ha pasado Que En ciclos de 4 años Las personas Pierdan dinero En Bitcoin O sea Bueno Sí, sí Ciclos de 4 Siempre vuelve a estar Más alto Bitcoin Siempre vuelve a estar Más alto Bitcoin Siempre vuelve a estar Más alto Bitcoin Y aquí Mira Al principio Al principio Cuando Nadie pelaba Bitcoin Se daban conferencias En Bitcoin Y se les regalaba Dinero en Bitcoin A las personas Y hubo una Hubo Hay una nota No es una nota Es una anécdota Una conferencia Regalaron Creo que a cada participante 10 Bitcoin No es broma 10 Bitcoins Y los participantes Se les preguntó Que le hicieron a ese dinero O sea Años después Y dijeron Ay sí Mira Yo la verdad Lo perdí O decían Como yo me lo gasté Y me compré unos tenis Y yo me No sé Me fui a cenar Es como Güey Te acabas de dar cuenta Que acabas de perder Que vienen siendo Como 500 mil dólares Te das cuenta Este Entonces Sí Hay que entender esto La gente Muchas veces Y más que nada La gente que no está Acostumbrada a las finanzas No tiene esta percepción De preferencia de tiempo Entonces tiene la preferencia De tiempo Demasiado alta Significa que prefieren El ahora Que el mañana Y esto Esta preferencia de tiempo Siempre Tiende a ser Siempre se tiende a dar Más que nada En Sociedades No desarrolladas Por eso Fíjate En una En una sociedad No desarrollada En un país Tercer mundito Si lo quieres ver así O cuartel mundista O como lo quieras ver La gente Tiende a no ahorrar A no Juntar capital Y también hay Que entender Porque a veces No mancha Demasiada delincuencia Demasiada inestabilidad Política Lo que sea Pero eso tiende a ser Que la preferencia Del tiempo sea alta Y la gente también Por ignorancia Tiende a tener La preferencia Del tiempo alta Y eso hace Que no ahorres Que te quedes estancado Y que solo vivas De lo que ganas Entonces Yo entiendo El por qué Y yo se apoyo O sea Si le lo van a regalar Está bien Yo lo apoyo Es más que sea Como un contrato inteligente En 5 años No lo puedes tocar Ya está tuyo Está tu nombre En 5 años No lo puedes tocar Imagínate Que te den 1000 dólares Y en vez de que Con esos 1000 dólares Termines gastándotelos Para pagarte Un Honda Civic Así ya Viejón En 5 años No creo que vaya A valer 500 mil Pero Que en 5 años Ya valga 10 mil dólares Eso ya le cambió La vida a mucha gente Y eso O sea Esos 1000 dólares Que ya valgan 10 mil O 20 mil Eso le cambia La vida a las personas Y es lo que Es lo que a mí me gustaría Y es lo que yo hago Cuando hago con las conferencias Y hago estos videos de YouTube Que entiende la gente Que puedes cambiar tu vida De manera Puff Exponencial En En 180 grados Iba a decir 360 Pero 360 Vuelve a estar en el mismo punto No 180 Si entonces Pues bueno Yo se apoyo a esta iniciativa El dinero Lo van a sacar De donaciones Y de fondos De fondos De gobierno Inclusive Quieren utilizar Dinero de la respuesta De ayuda De la pandemia Del gobierno Para lanzar la iniciativa Imagínate que aquí Obrador Este Ya es que Quieren dar Los de los Los DEX Que son 12 mil millones Imagínate que esos 12 mil millones Los agarren Compren Bitcoin Y le den a cada persona Esta época madre ¿No? O sea Literal Utilizarías Las armas Que utiliza el FMI Para empobrecer A un país Y se las devolverías Para hacerlos Un país Rico Rico En poder adquisitivo Eso Estaría A poca madre Lamentablemente No sé No sé No Obviamente No creo que pase Y a mí Solo me da coraje Porque Jesús Ramírez No contesta No contesta Como no contestan Los del proyecto Un proyecto DeFi En Solana Que desapareció Con 7 millones De usuarios Y el proyecto Se llamaba Luna Yield Me encanta Me encanta Me encanta Porque No sé Por qué La gente Se sigue El equipo Detrás del protocolo Lo financiero Descentralizado Si A ver Está descentralizado Si tiene un equipo Llamado Luna Yield Y se pudo desaparecer Así No está descentralizado Ok Deja de llamarlo Descentralizado Porque no lo está No Abandonar el proyecto Presentamente Llevándose Más de 7 millones En activos Tanto la página web De Luna Yield Como sus redes sociales Han sido eliminadas A través de un rock Por una estafa De salida No sé No sé por qué Lo siguen haciendo Pero la gente Lo sigue haciendo Sigue Metiéndose en tonterías Pero bueno Me habían pedido El día de día Que les enseñara El poll multiple Este es el poll multiple Vamos a ver El de bitcoin Y vamos a ver El de licon Este es el poll multiple Y ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja ver? Ay Me equivoqué de cuenta Qué idiota A ver Dame un segundo Ya Listo Ahora sí Entonces el poll multiple En bitcoin Nos indica que estamos No es el mejor momento De comprar No es el peor momento De comprar Es un momento Eh Medio Vamos a la mitad Hacia arriba Vamos a ver Ahora El zscore El zscore Como les he dicho A mí me parece Que es el mejor indicador Para vender Y Nos indica que nos falta Un buen Para llegar A la franja roja Pero un buen Significa Ojo Significa Que sí podría Subir hasta los Doscientos Ay ¿Sabes que no abrí? El índice del miedo Y la codicia Vamos a abrirlo de una vez Y lo ponemos acá Ok Vamos a seguirle Pa 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 Zscore ¿Cuál sigue? Sigue el El zopr Adjusted zopr Algunas personas Lo siguen Así que Se los iba a dar ¿A cuánto estamos? Déjame lo acerco Está arriba Está a 1.04 Cuando llega a estar abajo Es cuando nos conviene Comprar Es cuando es momento De compra Cuando está arriba Es cuando es momento No de venta Pero si no Nos indica Cuando es un mejor Momento de compra Ahorita no es un Excelente momento De compra Pero está abajo Está cerca del 1 Entonces está bien Litecoin Pueden multiple Nos falta de todos modos Para llegar También nos indicó Ojo También nos indicó Cuando comprar Fíjense Pero a diferencia De con bitcoin El pool multiple Nos indicó Que deberíamos De haber comprado bitcoin El 26 de junio En 23 26 de junio Y en Litecoin Nunca tocó La franja verde Ojo ahí Nunca tuvimos Un buen precio Lo tuvimos En 2019 Y lo tuvimos En el 2020 Inclusive hasta Rompió La franja verde ¿Cuánto dice Que va a 37? Sí, sí, sí Estuvo en 37 Y bueno Ahorita entonces Litecoin está en camino A la franja roja En el Déjame Más bien Pongo este El Z-Score El Z-Score Nos está indicando O sea A Litecoin A Litecoin Ha habido Tanto periodo De acumulación En Litecoin Este año Y por eso Mucha gente dice Es que va demasiado lento Pues sí Pero ve Todo este proceso De acumulación No hemos llegado A la franja roja Desde el 2017 En caso de Litecoin Indicándolo A través del Z-Score No ha llegado Y ahorita estamos Ligeramente arriba De la franja verde O sea Ahorita es un Relativamente buen Un momento de compra Si nos indicó Que deberíamos de comprar El 20 de julio Nos decía ahí Compra ahorita Ahorita compra Y compra ya Y también Nos lo dijo El 22 de junio Entonces le voy a estar Dando más seguimiento También a la de Litecoin Para ver cuando es Buen momento de compra Ya si lo quieres comprar Adelante Ok El Z El adjusted Soper Soper Pues si Ver cuando es Buen momento de compra Y ahorita No es un buen momento De compra Ya estamos Arriba Ok Aquí está Está 1.04 Y Purpose Purpose Compraron Compraron 6 Bitcoin 6 Bitcoin 6 Bitcoin 6 Bebes Grayscale Nada No No Ni Seguro Estaban cerrados Ok Extrema Codicia Extrema Codicia Ya saben Lo que dicen En extrema Codicia No voy a ser yo Quinter Lo diga Pero no te lo voy a decir Dicen que vendas Pero no te lo estoy diciendo yo No te estoy dando Un consejo financiero Es lo que dicen Que cuando lleguemos A extrema Codicia Vende Cuando lleguemos A Extremo Miedo Compra Y mira Que curioso El mes pasado Estamos en Extremo Miedo Ahora estamos En Extremo Codicia Un mes La diferencia Que hace Un mes Vamos a ver El top 10 Top 10 Top 10 Top 10 595 Solana Si es eso No ya se cayó Ya se cayó Creo que es Binance Coin Si 3.42 Binance Coin Vi que Había una nota De que Ledger Los de Ledger Live Ya te permiten Conectar Binance O la Binance Smart Chain A Ledger Entonces está Interesante Me gusta más Utilizar todo esto De Binance Porque Binance Es el exchange Y tiene el dex Y todo eso A utilizar las Pendejadas De Uniswap Parqueswap Que lo único Que venden Es pura basura Y Prefiero El dex De Binance Bueno ya lo dije La top 10 Avalanche Avalanche Sigue en una Carrera Alcista Para arriba Obviamente Si no Sería Alcista Y fíjate Fíjate esto Bitcoin Gold Está en 74 Dólares Wow Esta es una Pendejada Que un buen De gente Cayó en esa Y nomás No Nada Vámonos Estaba terminando De contestar Mensajes Pero Vamos a leerlos Y ahorita que termine El video Los contestamos A Freddy Mami Mami Perdón Marco Reyes A Mauri Núnez Ranch Hand Fencing Ricardo Díaz John Snow Celestín Gintama Manuel Herrera Roche Player Marcos Reyes Vallardo Rodríguez Yael Super Digami Light Daniel Carranza Francis Fernando Ariel King Eric Montes Roberto Galarza Freddy Mamani Israel González José Boque Marfabi Rojas Manuel Comucay Frank Andrey Rivas Aquí Miren Se hizo el quilombo Orale Vamos a ver Ahorita donde tenemos Bueno ya Ya fueron todos De hecho Les deseo que tengan Un excelentísimo Fin de semana Ahorita voy a poner A terminar de contestar Los comentarios Que lo estaba haciendo Pero por tiempo Preferí iniciar ya La grabación Les deseo Que se la pasen muy bien Yo los veo Hasta el lunes Cuídense Bye Psss 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 Psss